Gastón, yo siento que te lo estás agarrando conmigo en un momento que es muy injusto, pero está bien, es un momento de crisis. Vos has querido ser un gran deportista, no has ganado nada. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Siempre fui un choto? Bueno, traeme una foto de un torneo tuyo, de una copa. ¿El Ronald de Arroz? No sé, estuve con vos cuando... ¿Qué es el Ronald de Arroz? Bueno, una copa, una copa, ¿eh? ¿Te dieron una copa por eso? ¿La tenés en tu casa? Sí, una copa de vino.